hola soy tu amigo docente digital jonathan miercha bienvenidos a un vídeo blog más y como lo puedes ver en el título del vídeo en esta ocasión quiero hablar de un tema bastante importante sobre todo considerando el grupo no el porcentaje de la comunidad que me sigue aquí en mi canal de youtube es justamente gente que va comenzando en este maravilloso mundo del diseño y el desarrollo web y lo cierto es que me gustaría decirles si o exponerles esto de si el trabajo remoto es para ti no y eso justamente va a depender mucho del perfil para el que bueno más bien de la experiencia profesional que tengas y porque reflexionando un poco y para aquellos que ya me siguen de un tiempo atrás pues saben que el año pasado yo estuve colaborando mucho con plataformas de trabajo remoto como es el caso de touring y el caso de arc def entonces estuve haciendo contenido aquí en mi canal donde promocionaba estas dos plataformas que se me hacen estupendas y tu tirada es conseguir trabajo remoto pero también lo cierto es que por ejemplo de la parte de touring tuvimos a incluso aquí en el canal y se le hice una entrevista a josé dimas luján que es el representante para américa latina y hables habla hispana de touring este aquí nos estuvo resolviendo muchas preguntas sobre pues cómo poder este aplicar alguna de las vacantes que tiene la plataforma en su este en su lista de empleos no y también lo cierto es que algunos de las gentes que estuvieron en ese en vivo decían oye pero es que si yo tengo muy poca experiencia y ya pues también platicando yo con pues estas personas que se acercaron de ambas de plataformas y para hacer las colaboraciones que estuve haciendo lo cierto es que en un 80 85 por ciento el perfil que este tipo de plataformas y cualquier otra que me digas en la que quizá ustedes mismos ya hayan intentado buscar trabajo piden gente pues con mediana experiencia o con perfil de seniors y porque es que si tú estás pensando en el trabajo remoto tendrías que pues justamente cumplir con este perfil de por lo menos tener unos tres años de experiencia porque lo cierto es que las empresas que están postulándose buscando talento en el mundo de la tecnología para vacantes remotas pues van a ser talento justamente que busquen en el cual pues ellos ya no los tengo que llevar en una curva de aprendizaje sino de que ya cumplan justamente con el perfil que se está pidiendo y en ese sentido cuando tú vas comenzando en este maravilloso mundo del diseño y el desarrollo web pues quizá eso pueda ser un poco decepcionante no de que veas que pues a lo mejor te estás aplicando a 1 a 2 a 3 empleos diferentes en una misma plataforma y que ninguno tome en cuenta tu perfil y ojo no es que seas malo lo que pasa es que no cumples con los requisitos que espera pues esas vacantes y entonces si tú estás empezando en este maravilloso mundo de la programación que es por lo menos el 50 por ciento de la gente que ve mi contenido aquí en youtube pues déjame decirte que quizá el trabajo remoto no sea para ti yo te voy a platicar mi experiencia profesional hace ya los casi 20 años yo comencé trabajando por ahí del 2003 2004 y empecé bueno en esa época pues yo todavía estudiaba mi ingeniería en sistemas en la universidad pero este pues decidí comenzar a empezar a buscar trabajo no y por ahí empecé pues en ese entonces aprendí flash a tanto a diseñar como a programar en flash en action script y mis primeros cinco proyectos este pues fueron este por mi cuenta no de forma freelance y aunque puse en esas épocas hace 20 años pues ni siquiera existía el concepto de trabajo remoto como hoy lo conocemos lo cierto es que pues yo empecé digamos abriéndome camino por mi cuenta no esté como como profesional independiente y posteriormente pues te digo más o menos 2003 2004 fue así en el 2005 tuve la oportunidad me dieron la oportunidad de dar clases de computación en una escuela entonces pues tomé el trabajo estuve un año dando clases en primaria y en secundaria este y después fue hasta 2006 que ya pues yo puedo considerar que obtuve mi primer empleo formal en el mundo de la tecnología para una empresa de telecomunicaciones e internet aquí en méxico entonces he hecho a mí me contrataron porque bueno pues en mi humilde currículum que tenía hasta ese momento pues se habían puesto pues justamente esos 45 trabajos que ya había desarrollado este por cuenta propia con con flash y action script no y fue justamente por esa parte que dijeron a saber vamos a darte la oportunidad y la verdad es que la oportunidad pues fue al contrario o sea más allá de llegar a cubrir la vacante que en ese momento pedían un desarrollador web para este bueno en ese momento ni siquiera había esa división entre front y back no será desarrollador web a secas este pero yo aprendí muchísimo porque pues fue mi primer acercamiento a saber cómo es que funcionaba una empresa por dentro cómo funcionaba el área de ti internamente no porque yo internamente descubrí que tenía clientes internos que podían ser áreas no como marketing ventas finanzas que me pedían ciertos aplicativos o ciertos sitios que desarrollar y aparte los clientes externos que eran ya a los que les ofrecíamos el servicio no y me empapé con con otros compañeros de pues del área de ti de hecho yo era el más joven tenía veintitantos años y ya la mayoría de mis colegas superaban los 35 años entonces les aprendí mucho estuve con un colega este era administrador de base de datos y era un crack en lo que tenía que ver con sql desarrollo de store procedures administración de bases de datos este aprendí mucho de la lógica interna del negocio que en ese momento que llevaba a la empresa también pues pues toda esta interacción social que tuve con mis compañeros del área con compañeras de otra área porque les digo que al final pues este también otras áreas de la empresa eran mis clientes entonces toda esta experiencia esta ganancia no solamente técnica no de de que si sabes tales lenguajes tales frameworks o tales librerías que muchas veces la gente de diseño y desarrollo en eso nos clavamos cuando también pues tenemos que despertar otro tipo de habilidades no lo que hoy en día se conoce como las soft skills este pues eso también es muy importante no entonces también recuerden que como seres humanos pues somos animales sociales entonces también la interacción va a ayudar muchísimo entonces imagínate si tú eres alguien inexperto que va empezando y que de repente pues no te sale algo y te dices puedes ir con el compañero que tienes al lado y decirle oye pues mira este fíjate que estoy aflorado con esto oye cómo podría resolverlo me puedes dar algún consejo no es lo mismo que estar escribiendo ahí en el chat ¿no? este y que además pues de forma remota pues muy difícilmente puede ser que o sea tú estés escribiendo ¿no? para pedir ayuda a algún colega y pues de repente el colega pues no te entiende ¿no? porque quizá la comunicación no es la misma si muchas veces y eso yo lo experimenté en carne propia ¿no? si muchas veces estando ahí pues a veces yo como que no transmitía correctamente mis ideas pues imagínate esto pero de forma remota entonces si vas comenzando créeme que quizá no sea una buena una buena opción que comiences buscando empleos remotos yo te sugiero que al menos este tus primeras dos o tres experiencias profesionales si sean presencialmente digo yo sé que ahorita las dinámicas han cambiado mucho incluso ya las empresas este a veces te dicen ¿no? bueno si vamos a trabajar vas a venir dos días los otros tres son en remoto pero el hecho es de que sí o sea que si tengas una interacción física social con tus compañeros de trabajo también para que aprendas de cómo se trabajan y se desenvuelven las las empresas las personas como la cultura empresarial ¿no? si tienes la oportunidad de cambiarte de una empresa a otra pues que puedas comparar justamente para allá posteriormente si tú dices bueno ya aprendí en estos dos tres trabajos que estuve presencial y físicamente ahora sabes que así como yo me quiero dedicar a trabajar este por mi cuenta propia o sabes que ya este yo quiero ser un nómada digital quiero estar una temporada en la playa otra temporada en el bosque entonces ahora solamente voy a aplicar a trabajos remotos y créeme que cuando tú vuelvas a aplicar esos trabajos remotos y ellos ya vean pues todo este background que recorriste esta experiencia profesional y te repito no me refiero solamente a la parte técnica sino también a la parte social a las habilidades de comunicación que se van desarrollando con la experiencia pues justamente ya te van a tomar si o sea ya vas a cubrir justamente el perfil que en su mayoría como te digo en estas plataformas como ar como touring el 80 85 por ciento de las vacantes pues justamente buscan un perfil intermedio o senior yo en mi experiencia digo los que me conocen pues saben que ya llevo más de 10 años dedicándome a mi canal de youtube y a trabajar a la docencia y a mis proyectos por mi cuenta propia pero antes de eso pues justamente pasé por por este empleo que les comenté y posteriormente pasé por otros dos y en total pues sumé más o menos unos 67 años no trabajando este ahora sí que como como decimos aquí en méxico como godín como empleado como oficinista este y fue que justamente esos 67 años que yo estuve en el día a día este conociendo gente viendo cómo se de cómo se desempeñaba el día a día de las empresas en las que estuve trabajando y los puestos en los que me estuve desempeñando pues fue lo que posteriormente cuando yo dije ya no voy a dedicar como desde un principio era mi objetivo a dedicarme por mi cuenta propia pues ya sé cómo me puedo manejar y cómo presentarme ante una empresa cómo ofrecerles mis servicios y detectar cuáles son sus necesidades e incluso con muchas gentes que estuve trabajando en mi primer y segundo empleo pues de repente volví a tener contacto con ellos y les dije ay hola te acuerdas que estuvimos trabajando en tal empleo pues fíjate que ya me dedico a ofrecer mis servicios por mi cuenta pues mira aquí estás y necesitas algo entonces créeme que estos primeros 23 empleos que tú puedas tener que van a ayudar muchísimo en la cuestión social en la cuestión de comunicación y obviamente en que te desenvuelvas como un buen profesional independientemente del perfil técnico si eres front en si eres back en si eres debe a si eres científico de datos si eres yo ex designer no el perfil que sea créeme que esto te va a ayudar muchísimo y creo que también ayuda mucho que pues ahora no la organización mundial de la salud hace un par de semanas pues ya oficialmente decreto el fin de la pandemia sanitaria por la que estuvimos padeciendo los últimos años entonces creo que también eso digo al menos aquí en mi país al menos ya desde hace un año lo cierto es que ya las prácticas han vuelto a la normalidad de lo que antes de la pandemia teníamos no entonces pues creo que es un muy buen momento para que justamente este redobles tus esfuerzos y en lugar y si eres de aquellas personas que está buscando su primer empleo y te estás orientando este tipo de plataformas como ar como touring no quizá estas plataformas créeme que no van a ser tu primera opción y te están descartando no porque seas ineficiente simplemente porque todavía no cumples con el perfil que ellos están pidiendo sí y bueno pues justamente considerando el gran número de seguidores que tengo que están comenzando sus primeros pasos y esta reflexión que hice de las colaboraciones que estuve haciendo con estas plataformas es que pues decidí hacer este vídeo blog y espero les haya servido de verdad para que este pues se animen justamente yo lo que les recomendaría si van empezando busquen en una bolsa de trabajo local de su ciudad de su país y traten de que sus primeros empleos pues si sean presenciales si van a ver como esa frustración poco a poco va a ir cambiando por experiencia por habilidad por conocimiento dentro del mundo empresarial y bueno antes de irnos me gustaría para aquellas personas que son nuevas acá en el canal y yo sé que puede ser un poco caótico ver en el canal pues que de repente yo sube que código este contenido de sql de bases de datos de javascript de react de de bootstrap de diseño blogs etcétera entonces recuerda que si quieres consumir de una forma eficiente mi contenido siempre te puedes ir a mi sitio personal johnmircha.com y en la sección de cursos vas a encontrar esta línea de tiempo que es como una bueno son varias rutas de aprendizaje donde justamente te voy te llevo de la mano y te sugiero cuál es el contenido cuál es el orden en el que tendrías que estar consumiendo mis tutoriales mis cursos mis vídeos para poder adentrarte en este maravilloso mundo del diseño y el desarrollo web de entrada si eres alguien con cero conocimiento pues te sugiero empezar por esta sección de básicos de la web de igual manera puedes estar al pendiente de los próximos cursos o lanzamientos estoy por sacar aquí en mi canal de youtube y bueno sin más que decir me despido agradezco mucho la atención de este vídeo blog y nos vemos en otra ocasión yo soy su amigo y docente digital jonathan mircha sean felices hasta siempre bye